El regreso estuvo bueno en el sentido de que se necesitaba, ya sea la conexión de los docentes con los alumnos, el ver de las situaciones que estaba cada uno respecto a la virtualidad que hubo el año anterior. Pero debido ahora a esta ola que hay de tantos casos y que tuvimos docentes que ya han vuelto, pero que han estado ya sea positivos ellos o por contacto con positivos aislados, con las licencias especiales que ahora tenemos. Y bueno, y muchos niños también en este caso, o los padres que tienen la facultad de mandarnos mediante nota, solicitar que se le dé a su hijo desde la virtualidad, a pesar de que se estaba en la presidencialidad hasta la semana pasada. Bueno, tenemos esta semana ahora que se decidió, debido a todo esto, hacerlo virtual. Y bueno, sí, es un tema ya que hay niños, algunos suponte no tienen conectividad y tienen que venir a retirar sí o sí alguna actividad acá a la escuela, los padres, pero la mayoría sí la tiene. Y bueno, esta semana se volvió a lo que era el año pasado, pero en tanto ver a ver qué pasa. Claro, bueno, ¿y cómo fue tomado esto de que esta semana se vuelva lo que fue el año pasado? Y sí, o sea, empezamos hoy, arrancamos hoy, así que veremos el día a día de esta semana.